Ser tu padre fue un regalo de la vida. Te vi crecer sano y feliz, te recuerdo jugando y corriendo con tus amigos, disfrutando de los colores, el viento y las formas del universo. Eres un niño hábil, decidido, cariñoso y cascarrabias, pero principalmente saludable. Ese es un privilegio que como padres consideramos merecido y así queremos que sea siempre. Sé que no eres el más aplicado y obediente en la escuela. El desorden de tus cuadernos y tus calificaciones te delatan, pero lo compensas con arte, con dulzura, con esos dibujos que colorías para mí. Con el pasar del tiempo, sin sospecha creemos que todo fluye y nos hemos esforzado para que no te falte nada. Pensamos que quizás con eso basta, pero la vida está hecha de cambios inevitables. Y cuando confrontes tu realidad, entenderás lo vulnerable que somos. No decidiste los cambios que la vida tenía para ti. No escogiste los síntomas que harían de nuestra vida un caos. Y quizás te has preguntado, ¿por qué te pasó esto a ti? Su hijo tiene una enfermedad neurodegenerativa. Una enfermedad que no tiene cura. Dairon no podrá hablar ni caminar. Y quizás no viva mucho tiempo, dijeron los médicos. La desesperanza absoluta. Abrimos nuestros corazones a todas las posibles soluciones. No fue fácil aceptar que para salvar tu vida, una parte de tu cerebro sería extirpada. Sin morir, volviste a nacer. Fuiste un antes y un después. No solo se rompieron nuestros corazones. Ahora solo funciona la mitad de tu cuerpo. Has tenido que aprender todo de nuevo. Y hasta dejar ir a los amigos que algún día fueron. Ya te acostumbraste a las miradas sin disimulo. A los espacios en acceso y a los medicamentos en horas puntuales. Hoy eres un nuevo, Dairon. Tu corazón está lleno de sueños. Mientras puedas, ve por ellos, hijo mío. Acá te espero. No, 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 no. No, 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 no.